Los sectores más afectados por el Fuerte Vendaval y La Granizada fueron Valle de Girón, Los Canarios, Campo Alegre y Valle de Jerusalén. Una cosa impresionante, yo con mi hija estábamos adentro en el rancho, la cuerda cayó sobre el rancho, botó chispas, tenía corriente dentro del rancho, mucho, mucho pánico, los niños, toda la gente, no hayan los que hacer, si salir o correr o qué, muchos gritos, del mismo miedo, del mismo estrago que hubo, hubieron palos partidos, los cines volaban por el aire, eso es una cosa que sinceramente, solamente nosotros lo vivimos. Estamos terminando las obras rápidamente que tenemos en la zona rural, donde estamos trabajando los retrocesos acelerados del río Zuli y del río Pamplonita, igualmente hay unos estudios técnicos puntuales que nos van a indicar qué obras de mitigación se deben hacer y estamos interviniendo algunas zonas en la zona urbana. Más de 5.000 personas resultaron afectadas por acción de los fuertes vientos y lluvias, los cuales tumbaron postes de energía y arrancaron techos de las viviendas. Esto fue más o menos una media hora catastrófica que nosotros nunca lo habíamos vivido, como les digo, esto es, contamos con muchísima niñez, acá hay muchos niños y tenemos cables de alta tensión sobre el piso, que es lo que más nos preocupa, un promedio de unas 40 viviendas totalmente acabadas, destechadas. Sí, fue terrible. El niño que estaba aquí adentro. No, no iba a sacar las cosas, no podía, porque ya venía el agua encima y la cina encima, no pudimos sacar más nada. Así mismo, las empresas de servicios públicos reportaron que las lluvias ocasionaron daños en los barrios El Minuto de Dios, Los Canarios, 23 de enero y La Pastora.